Desde este momento, toma el control de las perillas Y por qué estamos de vuelta, primo, con nuestra quinta producción Los Machos de la Cumbia A bailar, a bailar Y recorriendo todo Chile Los Machos de la Cumbia ¿Cómo dice? A ver, cuando estás tú, siempre te amaré Siempre te amaré porque tú en mi rato es que El amor más grande We do it without you Sé que vas a ser Te vas a temer Inolvidable El antes y el después We do it without you Y porque sonamos en alta definición, primo Si o no ha visto al volemo Mambo, los mambo Los Machos Y los palmos de arriba Y como lo baila Claudio Alvarado El rey de los pasteles En Puerto Montbrimo A vacilar, a vacilar Está mezclando para ti DJ Luchito Desde Ancud, Chiloé Y porque llegaron nuevamente los machos De la bumbia Éxito, éxito amigo ¿Cómo dices? Soy chaparita consentida que te quiero Que todo mi anhelo es amarte y ser tu dueño Soy chaparita consentida que te quiero No me importa lo que digan Que al fin que yo fui el primero ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Alexis Jove! ¡Smash! ¡Ay, qué rico! ¡Y ni una risa! Me doyó mucho su partida Pero más me duele El no saber por qué ¡Arremató! Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No dijo nada Un solo beso De despedida Solo el deseo De que me llame Arrepentida Ay, cómo duele Ay, cómo duele, duele, duele Ay, cómo duele, duele, duele Ay, cómo duele, duele, duele ¡Así es! ¡Estamos de vuelta! ¡Con las mismas casas de siempre! ¡Explosimos! ¡Cierra el palmarano! ¡Así es lo que se ve! ¡Machos! ¡A bailar, a bailar! ¡Este es el nuevo vecino de los machos! ¡De la cumbia! ¡Cómo dice! ¡Cuánto duele vivir sin ti! ¡Cierto que la vida se me va si tú no estás aquí! ¡Cuánto duele vivir sin ti! ¡Cierto que la vida se me va si tú no estás aquí! ¡Sí! Y para todas las radios de Chile Volvieron los machos ¡De la cumbia! Con esta cierta producción ¡Vacila Moreno! ¡Vacila Moreno! ¡Eh! Y llegamos nuevamente Y porque siempre Te cantamos con el corazoncito Los internacionales Los machos ¡De la cumbia! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Así, así, así! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo, cómo, cómo dicen? ¡Upa! ¡Eh! Ya no te creo nada Nada, nada Ya tus besos No me engañan No hay amor De tu parte Para mí Ya no te creo nada Nada, nada No hay más versos, ni palabras, se acabó No hay mañana para ti No hay más versos, ni palabras, se acabó 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 Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo No hay más versos, ni palabras, se acabó ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar! ¡Arribacho! 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 ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¿Por qué no puedo estar sin ti? Me moriría si no estaría De pena y de dolor Mi gran amor Sube la palito, arriba, arriba, sube la palito, arriba Así es mi amor Como están de sentimiento Al ritmo inconfundible De los machos, de los machos De la cumbia, de la cumbia De los machos, de los machos, de los machos, de los machos De la cumbia, de los machos, de los machos, de los machos Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Debernos la escapada Yo estoy feliz Yo estoy feliz Sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Le propongo un amor escondidas Y nunca haremos Reclamos de nada Le propongo un amor escondidas Las dudas se resolverán En la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Pedernos la escapada Yo estoy feliz Sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Y con mucho cariño para toda la gente que nos apoya Aquí está su grupo Los machos De la cumbia 7 años siendo de bailar DJ Luchito Así, 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 así Y no lo comparen Que nosotros no competimos Porque somos los machos De la cumbia Pura bachata aranjera Mija, 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 mija No quiero seguir jugando No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad me estoy logrando No quiero Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Y no lo enemigo Y no creo que te amo Mija, 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 mija Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan en tu brazo No habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dan en tu brazo No habrá prisionero más feliz que yo ¡Rico! ¡A bailar, a bailar! ¡Zumbale, zumbale, zumbale, primón, primón! ¡Al ritmo de los machos! ¡De la cumbia! ¡Y que suene bonito, Víctor Moreno! ¡Nobles de récord, primón! ¡Al ritmo de los machos! ¡Y con este de vida! ¡Con mucho cariño saludo a Marcelo Reza! ¡De la vez! ¡De Chenevino! ¡Así, así, 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 así! ¡Así, así, así! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Y con bastante sentimiento, primo! ¡De la octava región de Chile! ¡Llegaron los machos! ¡De la cumbia, de la cumbia! ¡Las inconfundibles, primo! ¡Llegaron los machos! ¡Llegaron los perillas, DJ Luchito! ¡Y seguimos enamorándote, mi amor! ¡Al estilo inconfundible de los machos! ¡Llegaron los lindos de ayer, de hoy y de siempre! ¡Y arriba, los pandillas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos! Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Y despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no No vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto Lo sé La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Y con este tema Vamos a saludar a toda la gente Que siempre lo ha apoyado Desde nuestro inicio Por supuesto A nuestra familia Y a nuestro sello Más en media ¡Al ritmo de los machos! Ocho años haciéndote bailar ¡Sino Vito Morales! Al rebajo ¡Hey! ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¡Los machos! ¡De la moda! ¡A bailar, a bailar! ¡Como, como, como! ¡Como, como, como! El camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza Así, así, así Ya pillamos la de la lindín Ya tú sabes quién más brilla Está mezclando para ti Tita y Lutito Con todo el power de Zangún de Chihuahua Y con bastante sentimiento Este tema original Al ritmo de los machos De la cumbia, de la cumbia Y seguimos enamorando corazones En todos los días Como dice Moreno Que te quiero hasta morir Que te amo locamente amiga mía Poco a poco Poco a poco Me fui enamorando de ti Que te quiero hasta morir Y discúlpame si no te lo esperabas Lo tenía que decir Ay, qué rico Y para toda la radio de Chile Este es otro de los machos De la cumbia De la cumbia Y la pago salida Ey, 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 ey Al ritmo de los machos De la cumbia De la cumbia Y a cambio de qué mi amor De tus palabras De tus miradas De tus mentiras Arrebachos Arrebachos Como dice Zumba Zumba Y después vamos arriba Con los burbos Ey, 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 ey Eso Baila Moreno Canta bonito David Como, como dice Al cambio de qué Cantamos todos De respetar en ti Y recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer De poder saber Que tú estás en mi cama Con fuerza Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Se encargar A cambio de qué De respetar en ti Y recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Se encargar Que tu hija , luchito 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 Un dos Otra equ panel Ey A bailar, a bailar Y porque llegaron los machos De la cumbia Ya tú sabes quien más brilla Súper Hay ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es amor! ¡Es amor! Mezclo para ti, desde Chiloé, DJ Luchito. ¡Es amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es amor! ¡Es amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Es amor!